Esta semana arrancarán las obras del Metrobús en la zona de la Universidad Nacional de Asunción. El primer paso será la construcción de los desagües pluviales y cloacales, aunque la empresa contratada deberá acelerar las obras, ya que hubo un pequeño retraso por las refacciones de los caminos alternativos. Las calles alternativas en la zona del campus de La Una ya fueron reparadas y adecuadas para el tránsito. En cuanto a los frentistas, las negociaciones continuarán según los tramos donde se irá construyendo. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!